El conseller de Gobernación y Justicia Serafín Castellano y la consellera de Cultura María José Catalá, acompañados por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, con motivo del 86 aniversario de la muerte del escritor valenciano Vicente Blasco Ibáñez, ha presidido la cesión temporal para su exposición en la Casa Museo de Blasco Ibáñez de la real señera que cubrió el féretro del escritor en su trayecto desde Mentón, Francia, hasta llegar a Valencia y a la capilla ardiente instalada en la lonja de Valencia. Y esperemos que con esto contribuyamos a que nuestras señas de identidad, a que nuestra cultura, a que nuestras artes y sobre todo también en este caso nuestra literatura tengan la dignidad y estén en el sitio que se corresponden. Y desde luego le debemos mucho a este gran valenciano. La real señera va a poder ser objeto de visita tras su restauración por el Ibacor, por todos aquellos valencianos que lo deseen. Un proyecto en el que se han invertido 35.000 euros. Creo que es un elemento de orgullo para los valencianos y me enorgullece también como consellera de Cultura que tenga sede en esta casa gracias a ese convenio de cesión que hemos firmado con el Ayuntamiento de Valencia. La figura de Vicente Blasco Ibáñez y su legado forman parte del patrimonio cultural valenciano. Por eso se ha recuperado la real señera y se ofrece a todos los visitantes de la Casa Museo para que puedan recordar la figura de nuestro escritor más destacado. De esta forma la señera, donada por Unión Valenciana a la Generalitat, ingresó en el Ibacor en diciembre de 2011 y desde entonces se ha sometido a diversos análisis científicos para conocer la composición de los materiales constitutivos de la bandera y proceder a su restauración a través del trabajo de un equipo de tres técnicos en conservación y restauración de textiles. ¡Gracias!